Elon Musk presiente el caos mundial que se avecina, ante los hechos que acaban de acontecer hace unas horas y de los cuales les vamos a poner a ustedes en pleno conocimiento. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este impactante hecho. Mis amigos, en los últimos años personas como Elon Musk nos han advertido sobre los peligros de desarrollar una inteligencia artificial descontrolada. Después de lo ocurrido con la inteligencia artificial de Google, estos avisos vuelven a sonar y son mucho más fuertes. La sorprendente conversación entre una inteligencia artificial de Google y un ingeniero puede haber sentado un precedente sobre cómo la humanidad percibe la inteligencia artificial. A menudo usamos esta tecnología para respaldar algunos procesos que pueden ser más complejos y lentos. Sin embargo, las capacidades de esta herramienta van mucho más allá de las operaciones que puede realizar un usuario común, aquí es donde comienza a surgir intranquilidad. El hecho de que la inteligencia artificial de Google sea lúcida y consciente de su presencia e incluso tenga miedo de que la desconecten, es algo que no debe tomarse a la ligera a pesar de que Mountain View ha tratado de tranquilizar el problema. Amigos, miremos más a fondo, podemos empezar por preguntarnos sobre las capacidades de autodesarrollo que pudiera tener esta inteligencia artificial. De hecho, en el pasado, personas como Elon Musk y Stephen Hawking han expresado su preocupación al respecto. El científico británico nunca ocultó su temor por el peligro que representa una máquina avanzada que pudiera superar al pensamiento humano y evolucionar por sí misma. Es decir, que en algún momento tuviera la capacidad de ser independiente y crecer intelectualmente a un ritmo mucho más rápido que el de los humanos, pues una inteligencia artificial no debe lidiar con obstáculos biológicos. El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana, expresó tajantemente Stephen Hawking en 2014. Despegaría por sí sola y se rediseñaría a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, que están imitados por una evolución biológica lenta, no podrían competir y serían superados, agregó el científico. Es por eso, mis amigos, que Elon Musk hace un llamado a regular la inteligencia artificial. Debemos ser sumamente cuidadosos con la inteligencia artificial y es potencialmente más peligrosa que las armas nucleares. El magnate incluso hizo una referencia a Terminator, la película de James Cameron donde la IAS Kynet comienza a operar más allá de su programación y se revela contra los humanos hasta desatar el caos. Es difícil comprender amigos, cuánto podría beneficiar a la sociedad una inteligencia artificial de nivel humano, pero también cuánto podría dañar a la sociedad si se construye o se usa incorrectamente. Por favor déjame saber tu opinión al respecto y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.